Desde mi adolescencia, de pronto me apareció un falso, pero era un señor. Por alguna razón este señor consiguió el teléfono de mi casa. Mi mamá le dijo que había salido con mi novio y él dijo, ¿cómo tiene novio? Lo voy a matar a él, la voy a matar a ella y me voy a matar yo. Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias! Gracias.